Hoy preparamos un saludable yogur de café y para que sea saludable lo vamos a hacer con café descafinado, así lo podrán tomar también los niños. Prensamos el café en la cafetera para compactarlo y le vamos a poner la mitad de agua para que salga muy concentrado, como puedes ver sale muy negro, ya lo tenemos, en una cacerola calentamos la leche desnatada, Enrique le añade el café concentrado, solo la vamos a calentar hasta dejarla tibia porque si no el calor mataría las bacterias que producen el yogur, le añadimos un yogur natural casero y mezclamos todo bien con ayuda de una varilla, lo vamos a poner en una jarra para que nos sea más cómodo al meterlo en los vasitos, Mila le añade la stevia líquida casera para endulzarlo, con unas gotitas será suficiente, revolvemos para que se reparta y rellenamos los vasitos de yogur, terminamos de rellenar con lo que nos ha sobrado en la jarra y ponemos los vasitos de la yogurtera, la tapamos, la encendemos y 8 horas más tarde ya lo tenemos, fíjate como se queda una capa líquida encima de cada uno, eso es porque el agua con la que hicimos el café no fermenta como la leche, por eso hay que hacerlo con café concentrado para minimizar el agua, si quieres puedes quitarle el líquido o dejarlo y al revolverlo te quedará un yogur más líquido, los tapamos y los guardamos en el frigorífico, al día siguiente estarán perfectos. Muchas gracias por vernos, si te ha gustado te agradeceríamos muchísimo un like para apoyar el canal de comida saludable, síguenos en las redes sociales, suscríbete si aún no lo has hecho y así no te perderás nuestras sanas propuestas, subimos recetas y trucos todos los lunes, miércoles y viernes, puedes ver la receta de yogur natural y de plátano que te dejamos al final en los créditos y en la descripción, así como la receta de stevia líquida. Va por ustedes. Mmm, buenísimos. Espectacular. Y así es como queda, esperamos que te guste y salud para todos. ¡Gracias!